Bueno, vamos a subir a la cinta por primera vez. He estado ya en tres bajadas de talones y ha habido un momento en que he perdido el control. Lo tengo ahí algo dentro. Nadie en el culo. Al principio es jodido, pero luego... le pillas el gustillo, oye, ahí va la hostia. Primera silla. Y así se enseñan los contracantos. ¿La mano delante o no quieres seguir? Ahí, 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 ahí. Ahí, tío. Joder, dios mío, dame pasillo. Pensaba que me iba a costar menos, pero bueno. A ver. Dos. Vamos. Pues Jorge va bien. Mira, ahí se nos va, sin querer. Espera un poco. Va bastante, bastante bien. Ha mejorado mucho y ya está girando solo. Y yo creo que mañana podemos hacer el reto y poder realmente disfrutar del snowboard. Bueno, hoy es el día tres. Hoy es el día del objetivo. Hoy es el día del reto. Hoy es el día donde cumpliremos nuestros sueños. Donde haremos todos los kilómetros posibles y necesarios para recaudar el máximo dinero posible. Hoy es el día de los kilómetros solidarios. Buah. Qué intro. Uy, qué frío hace. Avue. Tez. Bienvenido. la nieve está como una piedra nos está costando un montón porque ayer estaba muy muy blandita y hoy está dura y yo me embalo y me cuesta frenar el derrapaje de talones lo tengo ya clavado lo controlo mucho mejor que Lucas esto lo vas a conseguir es un poco difícil porque lo estás haciendo poco tiempo pero tío hay que hacer vamos muchas gracias chau 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 Reto conseguido, Jorge, ¿cómo ha ido? Increíble, tío, hacer el snow Me ha encantado, esto ha sido una pasada Al final he tenido la revelación del snow Que es cuando ya vas solo y disfrutas Y increíble Bueno, las pistas son preciosas Hemos estado en la zona de arriba Hemos ido desde Portalet, hemos ido Por Esperunciecha Y luego nos hemos ido Arriba, tío, arriba de todo Es súper bonito, son muy bonitas Las pistas que hay aquí en Aramont Es precioso todo, tío Hemos pasado genial, hemos hecho Es brutal, una sensación increíble No sé, buen fin de semana, ¿no? Muy bien, ¿no?